¡Ey! Y aunque olvide el camino No se cierran las heridas Son hombres de fe Victorias que me hicieron La guerra en San Juan Con el morado de la vida Los dolores de la luna Los dolores de la luna Son los que amaban a hombres sin caridad Que le da martirio hasta su sueño Y aunque grite el gran rosario Y se entere el vecindario Vaya que Lenny se ven Por dentro del carmen y el miedo Se marchita en la heridencia Nacionera y rosa sin consuelo Haber nacido un gen Del pie entre los gen Es su alegría y su orgullo Y su condena De al mundo las manuelas Las princesas de la mujer Maldito sea el hombre Maldito sea el hombre Que acabando de los mueres Sobre la luna Tan solo el hombre Tan solo el hombre